El cariño sincero de una linda mujer ocrocina que trasma sus sentimientos en esta hermosa melodía ¡Ella es Angiro el Perú! ¡Somos propasa para toda la vida! Si puedes callarte mucho mejor y no hables nada de nuestro amor porque así nadie sabrá que somos amantes por amor porque así nadie sabrá que somos amantes por amor Cómo me duele el corazón Es imposible vivir los dos Porque a tu lado hay otro amor Amor cualvito eres para mí Porque a tu vida tarde llegué Amor cualvito eres para mí Tarde, tarde nos conocimos mujer Nuestro amor es prohibido No cometamos pecados Que luego tengamos que lamentar Qué pena Qué pena para ti Y también para mí Con cariño Para mi hermano querido Amante yusinio Gloria Santillán Si puedes callarte mucho mejor Amante yusinio Y no hables nada de nuestro amor Porque así nadie sabrá que somos amantes por amor Porque así nadie sabrá que somos amantes por amor Porque el destino nos separó Si nos amamos de corazón Solo te pido mi dulce amor Que siempre estemos hasta el final Solo te pido mi dulce amor Que siempre estemos hasta el final Una palabra tuya sería mi desdicha Si callas por amor Todo será mejor Una palabra tuya sería mi desdicha Si callas por amor Todo será mejor Siga el ritmo Siga el sabor Siga el ritmo Siga el sabor Curito Rajal Mira como bailan Mis sobrinitas lindas Bertila Justino Yulisa Infinio Romero y Pablo Como nuestra tierra linda San Cristóbal de Rajal Lleva 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 Lleva